Bueno, esto es básicamente para explicar unas nociones básicas acerca de la simulación de resortes. La vez pasada básicamente tratamos la simulación de un resorte por simulación de carga estática, estudio estático, pero no es la única forma de poder, bueno de hecho algunas de las cosas que voy a explicar a continuación están relacionadas con la simulación de estudios estáticos, pero algunas también están asociadas con la simulación o estudios de movimiento. Voy a ver esta vez, creo que tengo una simulación unas piezas preparadas para eso, pero no son todas las que hubiera querido tener, yo las tengo guardadas en un disco duro y la idea realmente es finiquitar este tema de resortes. Veamos, esto es una pieza veamos, forma de simulación imagínense que aquí dentro hay un resort, esto pues representa un pistón, puede ser un amortiguador de una moto y este es un cilindro al cual se le ha hecho un corte para poder visualizar que lo que está sucediendo adentro. Aquí en la parte de estudio de movimiento, si creo que se puede ver este es, creo que este es, si hay clic. Creo que uno puede correr esto y pues la idea es básicamente un pistón moviéndose desde abajo que representaría la compresión de un resorte. Aquí lo que hace falta es como el resorte en estudio de movimiento 2 no lo veo. Hay este elemento que representa la camisa y este que representa el pistón y un motor que es el que está controlando pues la operación del cilindro, pero no veo por ninguna parte un resorte. En estudio de movimiento 2 no lo veo. En estudio de movimiento 3 si lo veo Creo que es durante la simulación que Pues ahí está. Pero bueno, esto de pronto visualmente no es muy disciente Vamos a ver aquí. Simplemente no veo resorte. Bueno, listo. Una manera de simular resorte es básicamente una de estas simulaciones de movimiento en la cual tú puedes incorporar motores y como se dan cuenta puedo incluir resortes, levas, aquí porque creo que no está habilitada la opción de debería aparecer algo así como análisis dinámico o algo similar y pues lo que yo podría ver de resorte acá sería básicamente como volverían las cargas en el resorte a medida que él se desplaza Creo que esta información sí se encuentra aquí en este tutorial Sí, pero básicamente es esto Creo que aquí no se ve, debería verse Vamos a editar operación y ahí es la única forma de que se vea el resorte No sé si porque era una versión muy antigua Yo puedo entonces especificar cuál es la constante del resorte y cuál es la longitud libre del resorte y pues otras características geométricas del resorte como su diámetro, la cantidad de espiras y el diámetro de la espira Vamos a guardar esto, guardar todo Vamos a calcular No está mostrando el resorte Es que yo creo que no está habilitada el complemento Aquí está Como que no está activado el complemento de SOLIDWORK MOTION Entonces si quisieras ver ciertas características dinámicas o comportamental de fuerzas, desplazamiento y cosas de ese estilo No lo puedes ver No lo puedes ver Salvo con la opción de análisis de movimiento Le vamos a darle calcular Y básicamente lo que hace es que a medida que hace la simulación visual él va haciendo cálculos cada instante de segundo sobre los diferentes elementos que están comprometidos acá y pues arrojaría entonces información Resultados y trazos Entonces él me pregunta entidades para medir y también me pregunta seleccionar una categoría Digamos que quiero medir las fuerzas Quiero medir No sé, fuerza del motor Que debe ser básicamente No quiero ver simplemente la magnitud Y para el componente pues la idea sería elegir el Vamos a ver si obtengo un resultado ahí Y bueno básicamente ahí me está mostrando cuál es la fuerza que ejerce el motor sobre ese sistema pues a la velocidad que se desplaza Él me puede proporcionar otra información Nuevamente aquí y cada vez que yo hago algo un trazo entonces él me va colocando aquí la información que he graficado por ejemplo ahora puedo colocar momento energía electricidad y preguntar aquí por consumo de energía Entonces nuevamente voy a señalar el motor y parece que es suficiente con eso y básicamente ese vendría siendo el consumo en vatios del motor Obviamente pues básicamente lo que tiene que hacer es vencer la resistencia del resorte durante el desplazamiento y por unidad de tiempo para determinar pues esa potencia En cuanto a la configuración de esto pues en teoría esto era algo que debió verse en diseño mecánico 1 y en mecanismos Entonces Pero sin embargo aquí pues muestro básicamente ya un resultado de toda la configuración donde claramente se debió haber hecho una configuración o de colocar un motor de colocar pues hacer este ensamble etcétera 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 y pues estos son básicamente los resultados que se pueden obtener de la simulación de la simulación vamos a simplemente a guardar Usted si quisiera podría utilizar esta opción de configuración de simulación para utilizar estos resultados de esa simulación que es más bien dinámica más que otra cosa realmente aquí lo que se puede hacer son cálculos de tipo dinámico lo que usted dio en dinámica y si acaso en mecanismos y puede emplear su teoría para hacer estos cálculos y compararlo con los resultados de esta simulación entonces realmente esto está más bien relacionado es con dinámica y con mecanismos entonces por eso no hago mayor claridad al respecto porque se supone que ya fueron temas que usted debió haber dado lo que sí quería hacer hincapié es que en este tipo de simulaciones también puede incorporar resortes que me van a afectar el comportamiento del sistema sin embargo en diseño mecánico 2 uno está como más preocupado por qué es lo que le pasa al resorte y aquí realmente no te va a mostrar qué es lo que le pasa al resorte le va a mostrar qué le sucede al resto del sistema al motor, etc. si quieres puedes utilizar la opción de configuración de simulación y te va a decir cuáles son los esfuerzos pero de toda la estructura menos de resorte entonces es como para medir los efectos dinámicos de un resorte en un sistema pero no mide directamente los efectos en el resorte sino de resorte sobre el sistema entonces como para hacer esa claridad entonces vamos entonces con los análisis estáticos como para mostrar otra forma en la cual se puede simular el resorte y es similar a lo que ha sucedido anteriormente que es lo que ha sucedido anteriormente yo coloco un resorte en el sistema y el programa me permite ver los resultados sobre el resto del sistema pero no sobre el resorte aquí es similar puedo emplear aquí ya hay una simulación estática configurada de hecho en total hay unas dos en esta básicamente está empotrado esto en la parte de abajo y se colocan unos conectores dentro del cual está básicamente un resorte creo que uno puede ejecutar este estudio si está configurado el resorte como un conector entre elementos de este ensamble en este caso me parece que lo coloque sobre el pistón y esta parte de abajo parece que no va a haber resultados y en efecto no se van a ver resultados parece que quedó pero bueno como para ver vamos a pararlo no creo que vaya esto para hacer hincapié en las diferentes formas de simular esto ya lo hicimos vamos a poner no pasa nada Vamos simplemente a cancelar. Cancelar. Entonces. Veamos. He establecido un contacto entre componentes sin penetración. Y veamos que configure. Básicamente el tipo de resorte. Las caras en las que él está ubicado. La constante. De resorte. Y ya. Realmente no fue necesario. Pues si era necesario. Explicar también que había una precarga en el resorte. Y ya no es más. El problema con esto. Es básicamente que. Aquí al igual que en la simulación de movimiento. El estudio de movimiento. Lo que voy a ver es más bien son los efectos. De resorte sobre el resto de la estructura. Pero al final no voy a poder deducir mayor cosa sobre el resorte. Ni se se partió. Ni. Ni nada. Ni su factor de seguridad. Porque si se dan cuenta. Aquí no me permite en ningún momento especificar nada que tenga que ver con la resistencia de resorte. Nada más su rigidez. Pero eso simplemente me sirve para determinar los efectos del resorte sobre el sistema. Pero no del sistema sobre el resorte. Entonces aquí no voy a poder hacer como en el tornillo o soldadura. Que obtengo información acerca de si se partió o no el tornillo o la soldadura. Aquí no me va a decir si se partió o no el resorte. Si quiero saber si se partió o no el resorte. Tengo que hacer como hice la primera simulación. De el tutorial pasado. Donde literalmente tuve que hacer físicamente un resorte. Y someterlo a carga. Y pues ver. Y prescribir su movimiento. Y. Básicamente. Ver. Cuál es la intensidad de los esfuerzos dentro del resorte. Con el problema es que si de pronto el resorte es muy delgadito. Los elementos de malla van a ser muy burtos y distorsionar su forma. Entonces aquí no voy a tener nada de eso. Análisis de estático. Este es decir. Tuve resultados. No se controla los datos. Pero bueno. Si tuve resultados quiere decir que debe ser relativamente fácil de simular. No sé que cambio en la simulación ocurrió ahí. Pero definitivamente como que es más fácil de simular. Bueno parece que no. Vamos a ver. Pero vuelvo y repito. Nuevamente. Que el incluir el resorte como un tipo de conector. A diferencia de los tornillos y la soldadura. A mi no me va a permitir ganar información acerca de la resistencia del resorte. Como si sucediera en el caso del tornillo de la soldadura. Aquí pues la idea es básicamente introducir un resorte con una resistencia específica. Y ver más bien cuáles son los efectos de ese resorte sobre el sistema. Pero el programa no me va a decir nada respecto a lo que le sucede al resorte. Entonces. De todas maneras quisiera terminar esta simulación. Y ver si de pronto es posible mostrarles que en efecto no puedo ver nada del resorte. O sea no. No puedo saber si el resorte se rompió o no. Aquí pues la única forma hasta donde recuerdo yo para poder corroborar si el resorte falla o no. Es básicamente haciendo una simulación específica a un resorte. Es decir crear el sólido físicamente. Someterlo a cargas, a restricciones, especificar un material, prescribir desplazamiento. Y ver que sucede con el resorte en cuanto a sus esfuerzos y deformaciones. Vamos a guardarlo. Miren eso nuevamente lo de siempre. Los esfuerzos en la estructura. Vamos a ver los esfuerzos en los resultados. Aquí derecho. Recuerden que había definir trazado del elemento para tornillo y soldadura. Aquí no hay nada de eso. Por lo que les dije, él no me va a permitir saber nada respecto al resorte. Si acaso la carga. Tensiones, desplazamiento, unitarias. No, no lo hay. Tal vez. ¿Cuál es la fuerza que ejerció el conector sobre la estructura? ¿Enumerar fuerzas del conector? Ni siquiera me permite ver el elemento respectivo. Si le pongo de reacción, si le va a mostrar de todo un poco el cuerpo libre. Pero el conector que es el resorte en sí, no me muestra nada. Y debería aparecer al menos el resorte. Fuerzas de reacción. No me preocupa, no me pregunta por el elemento resorte en particular. ¿El cuerpo libre? Lo mismo. No me pregunta por el resorte. Entonces simplemente me pregunta por todo lo demás, pero por el resorte no. Entonces si acaso podría haber la reacción del resorte sobre esto. Pero no. Vuelve y repito. Sería hasta más conveniente hacer la simulación en estudio de movimiento y después exportar esos resultados a una simulación de tipo B estático. Entonces. Eso para mostrarle las tres formas de simular un resorte. La vez pasada. En el tutorial pasado, pues nos concentramos en una de ellas. La simulación de resorte físico. Y en esta pues hemos mostrado que podemos incluir resortes en estudio de movimiento y análisis de estático. En estudio de movimiento como un resorte dentro del sistema. Ahí está. Y podemos incluir la rigidez del resorte y sus características geométricas. Pero pues esto no me va a decir nada de lo que le sucede al resorte. Me va a decir si lo que le sucede a la estructura. Si exporto esos resultados en configuración de simulación. Si me va a decir que es lo que le hace resorte a la estructura esta. Bueno, el motor y el resorte. Y en esta situación yo puedo incluirlo como un conector. Pero va a suceder algo muy parecido. Puedo especificar la rigidez del tipo de resorte. Si tiene precargo o no. Pero no puedo especificar nada respecto a los datos de resistencia de resorte. Entonces sería, quería simplemente como terminar eso. Y pues yo creo que este es el último de los tutoriales. Ya que hemos mencionado ejes, tornillos sujetadores, tornillos pasadores, soldadura cortante directo, soldadura cortantes indirectos y combinados. Hemos la calculadora de rodamientos, calculadora de vigas. Hemos visto simulación empleando sucesión tipo rodamiento y la carga tipo apoyo. También vimos la simulación en grandes volvementos de transmisión flexibles rígidos. También vimos las simulaciones de resortes físicos y la simulación de resortes incluyéndolo como tipo de conector y dentro de una simulación de movimiento. Fuera de eso, creo que en algunas de las elecciones mencionamos nociones básicas acerca de los métodos numéricos, de los elementos, de lo del solver. Y todo el tiempo tratamos o procuramos hacer comparaciones entre ejercicios teóricos y la simulación numérica para determinar porcentajes de error. En algunos momentos nos vimos bien recompensados con porcentajes de error del 0.5%, del 1%. En otras, no tanto con porcentajes de error que oscilaban entre el 5%, el 10%. En otras ocasiones, creo que tal vez entre el 20% y el 40%. Y en los peores, ni siquiera me atreví a calcular el porcentaje de error. Entonces, para andarse con cuidado con este tipo de programas. Y básicamente, no sé qué otra simulación incluimos. Pero bueno, básicamente sería todo con respecto a lo de simulación. Hay otros temas. También mencioné acerca de la inclusión de efectos térmicos y de fluidos, pero nunca hicimos nada al respecto. Y bueno, ya será, pues si usted tiene la duda, pues yo con gusto le puedo explicar en el horario de consulta. Pero la idea es que lo que han visto acá sea muy parecido a lo que ustedes hagan en su proyecto final. Donde se hace una comparación en los cálculos analíticos con respecto a la simulación numérica. Y donde en los pantallazos no se atreven a colocarme los informes por default que genera el SOLIDWORKS. Sino que quiero los pantallazos de la configuración de qué cargador colocó, de qué material colocó. Del tipo de contacto entre componentes. Y finalmente los resultados. O sea, no quiero que generen un informe por default del SOLIDWORKS que arroja mucha información. Que no me interesaría evaluarles, la verdad. Entonces, listo. Vamos a dejar esto hasta acá. Gracias por su atención. Y bueno, básicamente sería el final del curso de simulación. Gracias.